Desarrollar no es cambiar, es construir a partir de lo construido, porque si no, no hay nada para desarrollar. Desarrollar quiere decir evolución, progreso, producción. Elegí seguir avanzando. Yo sé que vas a elegir un futuro mejor para vos y para tus hijos. Vayamos a buscarlo, lo vamos a tener. Yo les aseguro que lo vamos a tener.